He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado ¿Qué quieres? Yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, contestaremos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He soñado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Si por ti eso me ha hecho un desnudo y ahora sé que soy Yo te entrego mi corazón, si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar Y en el momento que te vi Descubrí la electricidad He volado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Si por ti eso me ha hecho un desnudo y ahora sé que soy Yo te entrego mi corazón Si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar